En próximos días, arranca el curso de Estética en CESE. Conversamos con Jenny Acevedo. El curso de Estética Corporal. Ese es el curso que se inicia el día lunes, 10 de abril, a las 17 horas. ¿Tiempo que dura el curso y qué conocen a lo largo del mismo? Duración seis meses. Avalados por la Asociación de Cosmetología y Estética. Se va a tratar, por ejemplo, la celulitis, adiposidad localizada, tratamiento de estrías, deflaxidez, masajes capilares. Incluso se va a trabajar con aparatología de alta gama como la luz pulsada intensa. ¿La certificación que reciben los egresados les permite hacer qué? Le permite poder trabajar tranquilamente, más allá de la certificación, es el contenido, que es un contenido totalmente actualizado. Siempre digo, teniendo en cuenta las indicaciones y contraindicaciones de cada tratamiento, de cada equipo, de cada producto cosmético que se utiliza. Entonces, esto está avalado por la Asociación Argentina de Cosmetología y Estética. ¿Y quién lo termina y quiere iniciar la tecnicatura puede hacerlo? Exactamente. La tecnicatura es de dos años de duración. Entonces, por lo general, empiezan con un curso de seis meses. Se dan cuenta que necesitan capacitarse más y de esta manera van y pasan a la tecnicatura.